Hey que pasa mi gente como estamos? Bienvenidos a un nuevo video del canal Bienvenidos a un video realmente importante de última hora express Y sobre todo alerta para todos ustedes Tanto creadores de contenido, streamers en la plataforma de Twitch como usuarios Porque según esta información que la publica deserto.com una fuente muy pero muy creíble, confiable Ha habido una filtración de datos masiva en la plataforma de Twitch Ok, ha habido básicamente una filtración donde esta asegura haber revelado contraseñas de los usuarios Ganancias de los streamers mas populares de la plataforma Y además unos datos que vamos a ver dentro de este video Te voy a recomendar algunas cosillas que deberías de hacer en este momento Para que puedas estar a buen recaudo en caso de que esto pueda llegar a un termino mas complicado No se, que se empiecen a robar las cuentas o algo así Así que vamos dentro de video Y bueno chicos una vez dentro de video voy a pasar rapidito Tengo el artículo aquí, ya lo digo es deserto.com una fuente muy confiable La filtración de Twitch afirma revelar las ganancias de mejores streamers y mas Que es básicamente el titulo que mas vende Es que se han publicado cifras mensuales y de los últimos dos años de streamers grandisimos en la plataforma Así que vamos a ver que cosita nos tiene por aquí Aquí está básicamente un contexto, ha surgido una filtración de Twitch que afirma revelar Una gran cantidad de información confidencial Incluidas contraseñas que nos incumbe a ti y a mi en este momento Gran cantidad de información, ya lo digo Contraseñas, versiones anteriores del sitio web Quizás lo mas grande de todo, ganancias de algunos streamers Voy a tocar esto rapidito antes de pasar al tema contraseñas Hay muchísimas cifras aquí, igual no voy a ponerme a entrar en detalle Cada quien pues podrá ver, analizar esto en el artículo que hará en este video Millones y millones de dólares, incluso cifras mensuales Aparecen también streamers españoles por aquí Así que bueno, aquí está el tema de las ganancias Y hay algunos que aseguran que no es nada, o bueno, no tiene nada que ver con lo que ganan Pero bueno, aquí obviamente lo aclaran que esto, estas ganancias Básicamente no incluyen donaciones, no incluyen sponsors ni merchandising Esto es básicamente lo que proviene de bits, suscripciones y bueno Contratos que tienen con la plataforma de Twitch Aquí básicamente lo especifica de una manera más amplia Esto, Dios mío, es que esto va a dar muchísimo de que hablar Pero bueno, en fin Ahora, hay algunos que lo confirman que básicamente esas cifras son apegadas a lo que ganan Y otros que lo niegan totalmente Bueno, habrá siempre dos tipos de opiniones Pero bueno, aquí está Algo más que se filtró Es el tema de un proyecto de Twitch para hacerle competencia a la plataforma de Steam Así como lo escuchas, el proyecto lleva como nombre Vapor, así es como lo han llamado Parecería integrar la mayoría de las funciones de Twitch Así como un montón de soporte específico para juegos como Fortnite y PlayerUnknown's No sé Es, Dios mío, algo muy pero muy curioso entre las filtraciones Incluso con imágenes Incluso con imágenes de los archivos nativos de este proyecto Que nosotros estamos viendo en esta parte de aquí Así que bueno, a lo mejor en un futuro veamos una plataforma de Twitch Haciendo competencia a Steam, quién sabe Pero bueno, ahora sí, las recomendaciones en cuanto a lo que tiene que ver con las contraseñas Lo que primero te recomiendo es simplemente ir a tu canal A la parte de configuración desde tu imagen Desde tu icono en esta parte de aquí Vas a ir aquí, vas a ir a configuraciones Vas a ir a seguridad y privacidad Y lo que vas a hacer es cambiar tu contraseña Primero que todo Segundo, tener activado lo que viene siendo la autenticación de dos pasos Te recomiendo, bueno, pues el autenticador de Google O algún otro como Audi Para que cada vez que alguien trate de ingresar a tu cuenta Te le pida ese código que solamente lo tienes en tu aplicación de celular Muy importante eso, también tú como creador Revisar el tema en el apartado de configuraciones Afiliado, verificar tu método de pago Registrado por si alguien tal vez por alguna casualidad de la vida Entró, cambió el pago y demás Lo mismo para los usuarios normales Para la gente que consume Twitch Que tiene vinculado a sus tarjetas Verificar que efectivamente Pues todo esté en orden en ese sentido Muy importante todo esto chicos Es seguridad al final Es una situación que les recomiendo Básicamente revisarla No estamos seguros de que vaya a pasar Si se filtró Como son tantísimas contraseñas No sabemos el tiempo en que vayan a tardar En tratar de quitarnos alguna cuenta En caso de que esto haya sucedido Esto es una información express Lo digo, en la parte de la descripción de este video Va a estar el artículo de deserto Para que ustedes vayan a verlo Vayan a ver cifras en caso de que tengan curiosidad Estaré subiendo más contenido De hecho este no era el video que tenía programado para hoy Pero espero que este video les haya servido muchísimo Les haya aportado un montón Y bueno, simplemente estar O bueno, acogerse a estas recomendaciones No perdemos nada Con prevenir una situación Que puede ser muy Pero muy lamentable Así que chicos No sé qué pasa con Twitch Ayer hablábamos de estas decisiones Del bus Del dinero Hoy Hay una filtración de información Mañana qué será Pues no lo sé Chicos, sin nada más que decir Muchísimas gracias por haber estado en este video Por dejarle un like Por comentar qué les ha parecido todo esto Creen que es verdad del todo No sé No hay todavía nada oficial En caso de haberlo pues Ya habrá publicaciones por aquí en el canal Y en mis redes sociales Como el Instagram Como el Twitter Y como pues el TikTok Que también voy a estar haciendo contenido por ahí Ok chicos Sin nada más que decir Les dejo estos videitos Que están apareciendo por aquí Que les van a servir muchísimo Que tienen que ver con Twitch Y que de seguro te van a ayudar A mejorar pues tu stream Y demás En lo que viene siendo la plataforma Sin nada más que decir Un abracito Yo soy Juanchi Vox Gente Gracias por la atención Chao, chao